¡Suscríbete al canal! No voy a molestarlo, no voy a molestarlo, ¿quién se ganó el premio, Efra? Ah, el premio, ¿verdad? Ok, son 50 dólares o 50 euros para el primero, el top 1. El autócrata, ¿qué formación escoger para infantería? Bueno, ahí tienes que elegir el cazador, ¿no? Que es el que más se aprovecha ahí por la cuestión de que pega daño de habilidad, ¿no? Tiene una cuestión con el daño de habilidad ahí. Entonces, hay que estar muy pendiente por ahí, ¿eh? A ver, 50 dólares para el top 1, 20 dólares para el top 2. Juaneco dice que va a dejarlo a ella. 10 dólares para el top 3, ¿ok? Esto sería... Limones piloteale a Vizcacar. Esto sería a nuestro compañero último peruano, 50 dólares. Najajajaj, es broma, te devuelvo la ilusión que nos pegaste con esa llamada que hiciste, XD. Mazapán 51Y. Lix, tremendo, hermano. El top 1 se lo lleva la tinube. Polémica ella. Ah, pero Lix estaba calladito ahí, ¿eh? Ve y dale unos cuates a Guadal. Ah, jajajaja. Vaya. Qué interesante, bro. Qué interesante. Último peruano, 50 dólares. El compañero Mal... Tardo. 20 dólares. Efra, ¿recomiendas empezar con recolección de gemas antes del Ayuntamineto 25 o primero subir full Ayuntamineto? El compañero Ernie, 2,000. Los 10 dólares, ¿no? Vale, bueno, bueno. Ahí vamos, ¿ok? Ahí vamos con todo, mi brother. Con todo a full. A full, a full. Necesitamos, pues, avanzar a full aquí, ¿ok? El pre-KBK espectacular, bro. Fue un pre-KBK muy bonito, ¿ok? Juan Ejo dice que va de cargo ella. Fue un... Dice... Y Mazapan entrenó o no, su billón de T1 no compartió video. Bueno, la verdad es que no sé si los podríamos repartir de una vez, ¿ok? Los premios por aquí. ¿Ok? Limones. Ah, bueno, claro. Dice... Efra, espero y les quede AP para KV, casi no imagínate esa techa. Uf. Una locura, mi brother. Bueno, a mí me queda un montón, ¿no? Me queda un montón, ¿no? No. Eh... Por aquí, mi brother. Me queda un montón, ¿no? TF Frank, 31. Dice... No. Esa cantidad dejó de propina al mesero. Ok. Vale. Alejandro. Dice... Efra, verás el Kingsland del 3202 todavía falta, pero será increíble. Ok. Vale, vale. A ver, déjame ver un momento. Déjame ver un momenticho por aquí, por favor. Sí, eso va a ser espectacular, bro. Eso va a ser espectacular. Pero bueno, ya vamos viendo... Ya vamos viendo un poco, ¿ok? LX26 auspiciador oficial. Dice... Bro, ¿qué te dirías a tuyo del pasado cunado? Ni se le pasaba por la cabeza hacer un jumper o tener un reino con dos estrellas y en camino a la tercera jeje. Una locura, Lix, hermano. Una locura, mi bro. Yo creo que... Eso no lo hubiéramos imaginado jamás, bro. ¿Te acuerdas cuando empezamos el jumper? José María Bañón Sierra. Quizás lo mejor nosotros habíamos dicho no lo logramos. Buenas, podrías hacer un video cortito explicando el tema de los autócratas para sacar las inscripciones legendarias en caso de ganar como se suelen repartir entre los reinos que participan. Ya tenemos un video, bro. Ya tenemos un video. Te lo voy a poner por aquí, ¿ok? Te lo voy a poner un... Miguel Boorquez Capilla. Te lo voy a poner por aquí. Dice... Efra, mis amigos están divididos que es mejor la rama de talentos de arqueros o de habilidad como principal para campo abierto. A ver, déjame ver un momento, por favor. Limones. Este es el video, ¿ok? Ahí te lo dejo. En nuestro anterior KVK el reino rival 3233 gastó todo su AP en prep K y para KVK no tenía AP y perdieron LOL. Efraín PhoneGlock. Dice... HTTPS YouTube y Kulgns Hui. Vale, se hundió, se hundió, se hundió por aquí, por favor, ok. Ahí está, se hundió. Ok. En nuestro reino anterior o en nuestro KVK el reino rival 3233 gastó todo su AP en prep y para KVK no tenía AP y perdieron LOL. Tu comunidad es increíble, son realmente buenos y activos LOL. Sí, mi bro, es impresionante, bro. Es que está muy, sí, esa misma, bro, están muy motivados también, bro. Eso la verdad es que está muy, muy bien, bro. A ver, ¿qué tenemos por aquí? No tenemos pues nada, ¿no? Por aquí no tenemos nada como para aprovechar. Ya vamos viendo qué le damos. Ok. Comprar por aquí. Destruye a 30 fuertes bárbaros. Edwin Goldames. Ok. Dice... Hola, hola, buenas, Efra, ¿cómo estás? Hola, Edwin Goldames, mi brother, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Buenas. Buenas, buenas. Federico. ¿Qué tal, mi brother? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo, hermano? Vale, vale. Bardo. Vamos avanzando por aquí con todo, ¿ok? Un buen hace buenos guerreros, grande Efra. Bueno, ya vamos. Ricardo Sosa. Dice... Hola, Efraín, buenas tardes. Una pregunta es verdad que la ruleta de WWE sale junto con el MGE, ¿puede ser? Sí, claro, claro. Todas las ruletas salen junto con el MGE, ¿ok? Todas. Todas salen. Ah, ok. Vale, vale. Federico. Dice... Buenas recompensas, Efraín. Sí, mi bro, sí, sí. A ver, déjame ver un momento por aquí. Vamos a entrar y vamos a dar un poquito rápido por aquí con lo que tenemos con las... ¿Cómo se llama? Con las recompensas, ¿ok? Los tickets que tenemos que repartir. Así que vamos a ver si podemos entrar a la cuenta del compañero, ¿ok? Para repartir... Miguel Pérez. Los ticketsitos. Dice... Hola, hermano, saludándote, apoyando el directo como siempre, trabajando según igual que tu hermano. Con todo, hermano. Qué bueno, qué bueno, mi bro. Qué bueno. A full. Eso es importante, bro. Eso es importante. Edwin Goldames. Bueno, vamos avanzando. Dice... Ya para la casa a darle con todo a Raquefra. Con todo, mi bro. Ok, con todo. Donely Martínez. Vamos a entrar en la cuenta de Último Peruano, ¿ok? Buenas, Efra. Ya tienes los nuevos comandantes. Los nuevos comandantes. Ya tenemos que verlos la semana que viene, ¿ok? Los nuevos comandantes. Vamos a entrar en la cuenta de Último Peruano, mi brother. Para poder regalar los cofrecitos, ¿ok? Vale. Estamos en la cuenta del compañero Last Peruvian. O Peruvian Last, ¿ok? Ya le descobré las sanaciones ahí. Y seguramente no quede colar. Vaya, es la cuestión de siempre hacerlo, ¿ok? Hola, ¿cuántas gemas cuesta una rubeta saludos? A ver, como el compañero Último Peruano, se ha ganado los 50 dólares, ¿ok? Por estar aquí en el top. ¿Ok? Último Peruano ha ganado los 50 dólares. Ya él tiene su boletito por aquí, ¿ok? De 50 dólares, me imagino. Rosa Fernández. Creo que es este. Sí, ya tiene su boleto. Efra, ¿sabes cómo funcionan esos tickets? Ya le hemos pasado, pues prácticamente, el ticket de 50, ticket de 20 y me imagino que un ticket de 10, ¿no? Dole y Martínez. Un ticket de 10 por aquí. Efraín, me darán Sipión para Rallys, ¿qué dupla puedo tener con él? ¿Qué dupla? Es Sipión para Rallys, ¿qué dupla puedes tener para él? Eso es lo que tenemos que ver. Puede ser Wallace, puede ser... Pásate los recursos. Puede ser... Ah, los recursos. Ah, mira, los recursos. No había visto los recursos. Bava de gasto 3 millones de gemas en tropas. Uf, Bava. Ok. Bueno, a ver. ¿Quiénes son los que ganaron? Seguramente han ganado compañeros muy top. A ver, Último Peruano, compañero Mal y compañero Hermio, ¿ok? 50 dólares para Último Peruano, 20 para... A ver, vamos a pasarle por aquí al compañero... Que tiene un nombre muy extraño, ¿ok? Información, conversación. Ok, le pasamos. Déjame ver, déjame ver un momento si es este. Oh, bájale, vale, vale, vale. Bueno, esto no me lo esperaba. Esto no me lo esperaba, mi brother. A ver, así es como se pasan tickets. Boleto reduciente, 2. Boleto reduciente. Ah, pero tenemos que ver cuál es el de 10. El de 10 primero. A ver, déjame ver un momento. El de 10 por aquí. Ah, no, el de 20, ¿no? El de 20. No te vayas a equivocar, Efraín. El boleto reduciente de nivel 5. Es el que tenemos que pasar. Boleto reduciente de nivel 5. Ah, el compañero... Federico. ¿No está? ¿Se me fue? Sí. Oye, Efraín, tu reino sí que está bien la cosa. No, está muy chévere, bro. Se desconectó. Se desconectó. Ahorita estaba conectado. Bueno, menos mal. Menos mal. Ahora sí, no se da cuenta que lo hemos pasado. Vale, a ver. Le pasamos. Uno. Le pasamos uno de nivel 5, que sería este, ¿no? Este es el de Kat. 15 dólares. E-L-S-T-R-Y-G-A-F-I. Este sí es, ¿no? Dice. Uno. Hola, Electrify, mi brother. ¿Cómo está todo, hermano? ¿Cómo está todo? Vaya, ese último peruano, hermano. Tiene la oportunidad de donar tickets, ¿ah? Vaya, qué locura, bro. Qué locura. Enrolamos y furamos. Vamos allá. Dice. Eso es dinero real. Federico. Sí, es dinero real, mi brother, ¿ok? Efra, pero explica por qué los das. Ah, porque han quedado en el top. Ole y Martínez. Han quedado en el top. Uno. Dice. Dos. Y tres. Entonces esperaré a ver los reportes, ya que me dieron el segundo lugar en el MV y lo maxeare. Será mi primera vez como líder de rallies. Ja, 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 una cosa nueva para aprender. Ok. Ahí le mandamos al compañero. Perfecto. Confirma el contenido de tu regalo. Un regalito de 20 dólares al compañero. Maldito. Yo no sé por qué sufrir ese nombre, pero bueno. Ahí se lo confirmamos, chicos. Oh, qué locura, mi brother. Boletos reducientes para ver. Ok. Ahí está el regalito, ¿ok? Si el destinatario no reclama el regalo en un plazo de 24 horas, los boletos reducientes se enviarán de vuelta a tu inventario. Wow. Ok. Muy interesante, ¿ah? Muy interesante. Bueno. J.D. Dice. Los da como premio por el esfuerzo y actividad de esas personas. Exactamente, Miró. Exactamente. Los que han quedado por aquí, ¿ok? En el top. En el top, por lo menos de nosotros, de nuestro campamento. Ha quedado Último Peruano. El compañero que está por acá. Y Latin. Pero como Latin es el que los está dando. Latin, el compañero. Él cede su lugar al compañero Ernie que está por acá. Ok. Ernie 2000. Ronald. Ernie 2000. A Ernie 2000. Pero tendrá que pagar los paquetes previos y si no gasta el mancagó. Exactamente. A ver. A Ernie también. Vamos a darle por aquí. Ernie. A ver si le ha conectado Ernie. Que se ha llevado un ticket reluciente de 10 dólares también por aquí. Ok. Ubicación. Ah, no. Ahí mismo se lo podemos dar, ¿no? Por aquí. Pan. Pan. Venimos por acá. Venimos por acá. Confirmamos. Y a ver. Le toca uno de 10, ¿no? Uno de 10. Que sería este. Boleto reluciente. Uno. Ok. Boleto reluciente. Uno. Le ponemos ahí Ernie. Otra vez volvemos a confirmar. Uno de 10 dólares. Ok. Confirmamos. Y ahí está. Ok. 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 Perfecto. Sí. Porque a lo mejor dirán, ¿no? Y porque me está regalando, ¿no? A ver. Juanejo dice que va a dejar huella. Dice. Si no lo reclama en 24 horas se pierde el boleto. Sí. Federico. Top 2. Mi bro, felicidades. No sé si soy yo, pero hay mucho Federico. Vale. Bueno. Como ya ustedes lo están viendo, el compañero último peruano quedó top 1. Ok. Así que él se queda su ticket de 50 dólares. Ok. TF Frank 31. Este ticket era para el ganador top 1. Ok. En mi reino nada más te dicen gracias por luchar. Sigue así y un sinfín de testamento de motivación que no sirven. Federico. Entonces, bueno, último peruano, 50 dolaritos mil doleros. Mandales mensaje por el esfuerzo, Efra. Y gracias. Dole y Martínez. Gracias al compañero. Dice. Gracias al compañero. Por cierto, Efraín, ya subí mi cuenta principal de 130 millones a 157 y me gasté 300 dólares y la segunda de 112 millones a 125. Dios, mi mujer me va a matar. Estoy sacando de la universidad de mi nena. Vale. Para el dudota. Tienes que tener cuidado ahí, bro. Tienes que tener cuidado. Hola, bro. Buenas tardes. Cualquiera puede regalar esos boletos. No, no, no cualquiera, mi bro. Ya hemos sacado un video hablando de los tiques relucientes, ¿ok? Aviso que soy el único Federico de Elfra. Entonces, mis felicitaciones a los dos, bro. Tanto a Latin, ¿ok? Latin que, pues, se ha dado para regalar estos tiques, mi bro. Dole y Martínez. Agradecido con Latin y también con el último peruano. Recuerdas que te dije que había gastado 9 mil dólares. Ya estoy en 9 mil 300, jajaja. Ok. Vale, vale. Gracias al compañero último peruano que quedó top 1, ¿ok? Top 1 en el reino con 24 millones de poder subidos. Y el compañero también que está por aquí top 2. Pero Latin, como es que es el que está regalando. Entonces, ha cedido su puesto al compañero Ernie que ha subido también bastante. Bueno, también hay que decirles que los compañeros que también quisieron subir bastante fue Madara. También este Chito. Bueno, Chito se quedó ahí en los 14 millones. A full A. Mister, mister. Gracias, todo va para la techa en KVK. Con todo, hermano ahí. Último peruano. Música 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 Gracias por ver el video.